¿Cuál es la inversión en caminos? ¿Qué proyectos se llevaron a cabo y la ejecución del presupuesto de la 81-14? Serán explicados durante el informe de labores de la Junta Vial Cantonal de Pérez Celedón. La actividad será el viernes 24 de febrero a partir de las 2 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Este informe lo dará el alcalde Jeffrey Montoya y todas las personas interesadas pueden asistir, pues es una actividad abierta a toda la población. El presupuesto de la 81-14 será explicada el próximo viernes.